Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de nuestros tutoriales de contabilidad intermedia y matemáticas financieras. En esta ocasión les voy a presentar un tema de contabilidad que son los inventarios analíticos. Y vamos a revisar algunos casos prácticos, la parte teórica también. Y cualquier duda o comentario, pues estamos a sus órdenes y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bien, cuando hablemos de inventarios analíticos o pormenorizados, esto es un método que utilizan las empresas cuando se trata de llevar un control de mercancías generales, en donde se utiliza una cuenta contable por cada uno de los rubros o conceptos que se necesitan para llevar un manejo adecuado de los mismos. Y obviamente cada entidad va generando sus propias políticas y demás, pero vamos a ver que en este caso nos encontramos con algunas ventajas y con algunas desventajas. Y algo importante aquí, como se los había comentado, es que cada concepto maneja una cuenta contable. Entonces vamos a encontrar muchas cuentas en donde esto va a complicar un poco el asunto porque tenemos primero los inventarios, luego las compras, los gastos de compras, las devoluciones, los descuentos, etc. Y cada una de estas va en diferentes posiciones, ya sea del estado financiero de posición, del estado de posición financiera o del resultado integral. Entonces, sí tiene algunas ventajas en donde de alguna manera podemos conocer en cualquier momento el valor del inventario inicial, el de las ventas y cada uno de los conceptos que forman parte de estas mercancías y facilita mucho más la construcción del estado de resultados. Sin embargo, para determinar el inventario final es muy complejo ya que se tienen que hacer algunos ajustes en la contabilidad y pues esto puede detonar que no coincida el valor del inventario físico con el inventario registrado en la contabilidad porque puede haber incluso extravidos, robos, alguna circunstancia que sea no detectable a los mismos controles y pues hay que hacer siempre inventarios físicos bajo este esquema. Siempre hay que hacerlos, pero en este es mucho más exigente, indispensable, diría yo. Y pues obviamente la determinación del costo de ventas también es mucho más complicado, la utilidad y demás. Entonces, vamos a revisar un caso práctico de tal manera que podamos ver cómo vamos a trabajar con estas cuentas contables y de alguna manera que se den cuenta lo complejo que puede llegar a ser el determinar lo que es la utilidad o la pérdida bruta, así como el costo de ventas y la determinación del inventario final. Entonces, vamos al siguiente caso práctico. Bien, en este caso práctico lo que vamos a ver son ocho operaciones de inicio en donde en la primera parte vamos a poner que iniciamos una empresa con 100 mil pesos en bancos y 700 mil pesos en mercancías. Posteriormente vendemos las mercancías por 600 mil pesos, de las cuales nos pagaron la mitad de contado, o sea, entró el dinero a la entidad y el resto fue a crédito, o sea, no quedaron a deber. Sin embargo, los clientes nos devolvieron mercancías por 40 mil pesos y también se concedieron descuentos a los clientes por 10 mil pesos. Por otra parte, compramos mercancía a crédito, o sea, la debemos, por 300 mil pesos y las compras anteriores originaron gastos por 10 mil pesos que se pagaron de contado y también se devolvieron mercancías a proveedores por 55 mil pesos y los proveedores también a su vez nos dieron un descuento de 5 mil pesos. Entonces vamos a revisar cómo es el asiento contable de cada una de estas operaciones y que vean cómo en cada operación vamos a tener que manejar una cuenta distinta. Entonces en la primera donde arrancamos el negocio o la empresa, pues se depositan los 100 mil pesos en bancos, puesto que se cargan, los inventarios también son 700 mil pesos y lo que se tiene entonces es un capital constituido de 800 mil pesos. Entonces ya tenemos aquí la primera cuenta que es inventarios. Posteriormente realizamos nuestra primera venta de esa mercancía, entonces ingresan al banco 300 mil pesos, la otra mitad nos la quedan a deber, o sea, está reconocido en clientes y reconocemos una venta por 600 mil pesos. De esta venta tenemos que nos hicieron devoluciones sobre ventas por 40 mil pesos y entonces lo descontamos del valor de los clientes y a su vez habíamos otorgado un descuento por 10 mil pesos que igualmente lo restamos al saldo de clientes. Posteriormente hicimos compras, entonces cargamos a las compras y abonamos a los proveedores. Y aquí cómo se van agregando todas estas cuentas, las de devoluciones, las de descuentos, las de compras. Y aquí tenemos un ingrediente adicional que es el de los gastos de compra, que también va a ser una especie de complemento a la cuenta de las compras, que en este caso fue de 10 mil pesos. Y tenemos que hicimos devoluciones a los proveedores por 55 mil pesos y entonces en vez de regresar esto al almacén, pues simplemente lo que hacemos es reconocer una devolución sobre compras y entonces también a la hora que el proveedor nos otorga un descuento, lo descontamos de su saldo y reconocemos una cuenta adicional que se llame descuento sobre compras. Entonces realmente saber cuánto es la compra neta o cuál es el costo neto de esta mercancía resulta un poco complicado. Al igual que el conocer el valor del inventario. ¿Por qué? Porque todo está de alguna manera difuminado en las diferentes cuentas que se utilizan bajo este método. Entonces si vemos aquí los esquemas de T, las T de mayor, pues nos vamos a dar cuenta cómo quedan los saldos de cada una de estas y se van a dar cuenta lo complicado que es lo que les estoy comentando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer bajo este método? Bueno, lo que sigue es entonces realizar los siguientes asientos contables para poder llegar a lo que es el resultado de la utilidad o la pérdida bruta. Pero antes necesitamos conocer el valor de las ventas netas, el valor de las compras potales, las compras netas, el total de las mercancías, el costo de ventas y al final la utilidad o la pérdida bruta. Entonces, vamos a empezar haciendo el asiento número 9 que sería el reconocimiento de las ventas. Entonces, como hicimos devoluciones, más dicho, nos hicieron devoluciones sobre ventas y además otorgamos descuentos a los clientes, entonces tenemos que disminuir el valor de las ventas para llegar al valor de las ventas netas. Estos fueron por $40,000 y $10,000 respectivamente y entonces vemos aquí ya nuestro esquema de test en las ventas que tenemos una disminución por los $50,000. Posteriormente, también tenemos que reconocer o incrementar el valor de las compras. Se acuerdan que teníamos un gasto complementario por $10,000 entonces cancelamos este gasto para reconocerlo en el total de las compras y entonces llegará el valor de las compras totales que en este caso sería de incrementando el valor de $10,000. Aquí lo vemos incluso en la TD mayor. Y luego en el asiento número 11 para determinar las compras netas aquí lo que tenemos que hacer es descontar el valor de las devoluciones y los descuentos que hicimos a los proveedores y disminuir el valor de las compras. Respectivamente fueron por $55,000 y $5,000 y entonces disminuimos en un total de $60,000. Aquí están nuestros esquemas de test y aquí vemos que incluso saldamos estas cuentas. Posteriormente lo que tenemos que hacer es reconocer así el costo de lo vendido. Entonces, de alguna manera lo primero que tendríamos que hacer es cancelar el valor de los inventarios y reconocer las compras por $700,000. Y luego, también, ya para determinar la última parte cargamos al inventario los $500,000 y abonamos las compras por $500,000 para poder llegar a este resultado. Y ya lo único que hacemos es determinar la utilidad o la pérdida bruta cargando a las ventas y disminuyendo las compras por $450,000. De tal suerte que entonces si vemos nuestros esquemas de T y analizamos ahora sí el asiento 15 lo que estamos haciendo es reconocer una pérdida o una utilidad y en este caso es utilidad por $100,000. Entonces, de alguna manera si lo vemos ya desglosado cómo construimos el estado de resultados integral en lo que es la primera parte de lo que es este estado financiero porque obviamente tiene mucha más estructura pero lo que es la parte de las ventas de mercancía está al principio vemos que las ventas totales son $600,000 menos sus respectivas devoluciones y descuentos entonces tenemos que son $550,000 traíamos un inventario inicial de $700,000 con unas compras de $300,000 y gastos de compras de $10,000 por lo que aumentamos su valor en $310,000 y a su vez lo disminuimos por las devoluciones y los descuentos de tal manera que con las compras netas lo agregamos o se lo sumamos al inventario inicial y tenemos que el total de mercancías es de $950,000 menos el inventario final que es de $500,000 entonces tenemos que el costo de ventas es de $450,000 dicho esto que si lo comparamos contra los $550,000 que vendimos llegamos a una utilidad bruta de $100,000 y todo esto fue a partir de los asientos que hicimos con anterioridad y aquí lo importante es que revisemos cómo se hacen los traspasos en estas cuentas al final del día mucho de esto ya en algunos programas de contabilidad viene automatizado pero es importante conocer la metodología cuando las empresas incorporan esta forma digamos de controlar sus inventarios para poder determinar si el mismo programa también nos está arrojando en las cantidades correctas bien pues hasta aquí sería todo por mi parte en lo que son los inventarios analíticos y posteriormente vamos a ver en un video a continuación lo que son los inventarios perpetuos muchas gracias por su atención gracias a continuación